Así que, por favor, quería, como les comentaba, que ustedes me cuenten si se les ha hecho complicado, si tal vez les gustaría ver algún repaso en relación a las historias destacadas, porque es súper importante. Recuerden que nosotros en la sesión anterior habíamos comentado que finalmente estas historias destacadas van a funcionar a modo como de página web o de un catálogo virtual a través de la plataforma de Instagram. Si ustedes no tienen completa, esta parte en realidad va a ser súper complicado que logren vender, porque muchos clientes no van a darse el tiempo de indagar más en su perfil si es que no tienen esto. Bien, Alfredo comenta que desean un repaso, así que es lo que se va a hacer brevemente y voy a priorizar ahorita el tema del catálogo, porque esta vez he cambiado un poco la dinámica de enseñanza para que sea un poco tal vez más sencillo de entender. El día de hoy lo que he hecho es preparar una especie de, se le podría decir que es como un modelo a seguir, que se los voy a compartir. Solo ustedes van a tener que modificar la información, ya está hecho, van a tener que cambiar la paleta de colores y demás, pero va a ser bastante sencillo para ustedes poder ejecutar este catálogo. Ahora bien, también lo he hecho en un formato que va a ser útil para ustedes, tanto como para que lo descarguen en un PDF, como para que lo usen a través de Instagram, porque tiene las medidas de las historias de Instagram. Así que una vez que terminen ya con el catálogo que les voy a mostrar a continuación, también van a poder subirlo en historias destacadas. Entonces, damos inicio chicos a la sesión. Hoy día no hay parte teórica, es básicamente todo práctico y les voy a ir mostrando o indicando poco a poco por qué es tan importante cada parte de este catálogo. Ahora, hay catálogos que son mucho más corporativos, que tienen información de temas estadísticos, de líneas de tiempo en relación al avance de la empresa, pero para fines prácticos y sobre todo aterrizado ya en la plataforma de Instagram, solo lo que les voy a mostrar el día de hoy es lo que les va a ayudar básicamente a vender y a que el cliente tenga la información completa. Bien, dentro de Canva, que es lo que vamos a usar el día de hoy, hay diferentes modelos para realizar un catálogo. Esta es solo una propuesta de plantilla. Ustedes son libres de usar la forma visual en que quieran presentar su trabajo finalmente como lo deseen. O sea, no hay un modelo en específico, no todos los modelos funcionan para todos los emprendimientos, va a depender mucho de qué tipo de emprendimiento tengas, si eres una cooperativa o es un negocio de otro rubro, así que siempre tengan en cuenta esto, ¿no? Igual mencionarles que el catálogo debe transmitir su identidad siempre, ya sea en los temas de las paletas de colores o colores corporativos, la línea gráfica que ustedes usen también tiene que mostrarse aquí, así que el estilo, por ejemplo, fotográfico pesa mucho dentro de un catálogo porque finalmente el cliente compra lo que ve. Así que hay que tener mucho en cuenta esto. Yo principalmente recomiendo que el catálogo esté orientado hacia lo que son fotografías. Hay personas que ponen bastante información y si bien es cierto, el catálogo es informativo porque tiene ese fin, lo que les va a ayudar a vender, sobre todo en plataformas como Instagram, es la presentación visual que tenga este catálogo. Repito y lo voy a recalcar durante la sesión. Este solo es un modelo general que he tenido que adaptar para que se les acomode a todos, pero como bien en la sesión de historias destacadas vimos que cuando nosotros somos un negocio B2C va a ser muy distinto a un negocio B2B, así que hay que ir adaptando esto. Si es que tuvieran alguna duda en relación a cómo llenar el catálogo, pueden escribirme siempre al WhatsApp. Hay algunas personas que ya lo han hecho y han estado avanzando con el tema de historias destacadas o con otras tareas. Y hay personas que todavía no se ponen en contacto conmigo o tampoco le preguntan a Andrea en las tutorías estas dudas que van quedando durante las semanas. Así que este es momento de aprovechar, ya sea al final de la sesión o durante el chat. Bien, les presento aquí el primer slide o la primera hoja, digamos, de este catálogo que vamos a manejar. Bien, para mí es principal que ustedes pongan en esta parte donde se ve esta imagen el logo de su empresa para que la reconozcan directamente. Ahora, si su empresa ya goza de cierto reconocimiento en el mercado, lo que pueden hacer es colocar una foto. Ahora, hay empresas también que tienen un, digamos, un estilo visual o un estilo fotográfico bastante marcado, ¿no? Que se ve definido hasta en la tipografía, se ve también definido en los tonos que usan en el tema de fotos o los arreglos que usan cuando hacen una composición fotográfica. Si ustedes gozan de esto, o sea, ya han trabajado mucho en su estilo gráfico, pueden utilizar aquí una foto. No hay necesidad de colocar necesariamente el logo de su empresa. Así que les voy a mostrar cómo es que van a ir haciendo estos cambios. En realidad es bastante sencillo. Como les comentaba, esta es una plantilla. Entonces, ya cuando yo estoy dentro de la plataforma de Canva, en caso, por favor, de que ustedes todavía no tengan Canva, es momento de crearlo. Mañana en la tutoría también podrían verlo con Andrea, pero sé que ya ustedes han estado viendo el manejo de la herramienta. Así que esta es la pantalla, digamos, principal de Canva y aquí ya están mi diseño en sí mismo. Entonces, cuando ustedes abren el link que yo les voy a enviar, se va a abrir así como lo están viendo en mi pantalla. Ya cuando están en la pantalla de edición, que es esta, van a ir a la parte izquierda donde dice subidos y aquí ustedes, donde dice subir archivos, van a colocar todas las imágenes que ustedes quieran mostrar dentro de su catálogo. En cada caso es distinto. Ustedes pueden colocar bien fotos de producto, fotos de su equipo, tal vez fotos en campo y demás. Así que los animo a que completen todas las partes de este catálogo. Si hay alguna que quieran retirar, no hay ningún problema, pero la idea es que esté lo más completo posible. En esta parte, como les comentaba, lo que yo voy a hacer es colocar el nombre de mi marca. Ahora, si ustedes también tienen una, digamos, fotos donde sale su producto, pero también se muestra claramente el logo, esa es una muy buena opción para trabajar. Les voy a dar un ejemplo de a qué me refiero con esto. Digamos que ya, yo tengo esta foto de aquí. Imagínense que yo quiero compartirla. Es de mi autoría. Ya esta foto la he tomado yo. Pero como ven aquí, no hay ningún identificador de mi marca. Entonces, este tipo de fotos no las recomiendo. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, a ver... Digamos que yo tengo esta foto. Voy aquí a hacerla más grande. Si yo tengo un estilo de fotos así, donde como verán aquí, se muestra el logo de la empresa, entonces estas fotos vienen bien. Vienen perfecto y de hecho, ayudan visualmente más a la presentación de mi catálogo. Pero como les digo, si no tienen este estilo fotográfico, donde no se ve claramente el tema del logo, ustedes tienen que buscar siempre, colocar el logo de su empresa. Es, digamos, la primera impresión que le van a dar a su cliente. Así que, ojo con eso. Ahora, otra cosa que van a modificar aquí, es el nombre de su empresa. Yo voy a ir modificándolo de acuerdo a mi identidad, pero ustedes lo van a ir haciendo ya aterrizado a sus marcas. Como verán, lo único que yo estoy haciendo es colocar la información. Solo le doy doble clic encima del recuadro que está aquí. Selecciono y borro y yo voy modificando. Igual en la parte de aquí. Voy a ampliarlo un poco para que puedan ver, porque creo que ahí se ve súper chiquito. Ahora sí. Como verán, aquí está el nombre de la empresa y aquí yo voy a colocar una descripción pequeña de lo que yo hago. Por ejemplo, o pueden también ser un eslogan. En caso de que tengan alguna frase que los identifique como marca, puede ir en esta parte. Bien. Por ejemplo, yo puedo colocar chocolates de cacao en presentaciones de regalo. Se me ocurre. Ya algo que identifique a mi marca. Bien podría ser cualquier otra cosa. No sé, si tienen una cooperativa, por ejemplo, entonces acá pueden colocar no necesariamente algo exactamente tan detallado. Puede decir simplemente cacao y café. Cacao, café y fruta. Qué sé yo. Si están dedicados a la agricultura familiar, eso es algo también a resaltar. No tiene que ser específicamente en relación al producto en sí mismo o al servicio, sino puede ser que haga alusión a todo el trabajo que hay detrás. como el tema de agricultura familiar. Otro punto importante en el tema de la portada es que la foto que ustedes elijan tiene que estar en alta definición. Aquí, por ejemplo, se ve una imagen muy pixeleada. Entonces no es recomendable colocarla en esta parte. Sin embargo, ustedes van a tener que tomar una foto que esté bien definida. En este caso, yo he cambiado ya al logo. Lo único que he hecho es ubicarme en la zona donde dice subidos, doy clic en la imagen y sin dejar de dar clic, arrastro hacia la mano derecha. Entonces, así fácilmente van a poder cambiar su imagen en la plantilla. Listo. Una vez que yo estoy aquí, ya podemos pasar con esto completo a la segunda parte. Ahora, ¿por qué yo recomiendo que en el segundo slide o en la segunda página de nuestro catálogo esté siempre los números de contacto? porque cuando yo comencé a trabajar con catálogos de producto, había muchas personas que a veces, si es que no tenían el interés suficiente en conocer tu marca, lo que hacían era dejar a la mitad y se iban. Entonces, nunca lograbas conectar con ellos para que finalmente compren tu producto o tal vez, si no lo compren en este momento, te recuerden más adelante en una ocasión donde quieran comprar algo relacionado a tu rubro, ya sea café, sea chocolate, sea fruta y demás. Entonces, lo que yo siempre recomiendo y lo van a ver, al inicio se muestra claramente cuáles son los contactos, todos los canales de atención que tú tengas y que estés atendiendo siempre o si no vas a atenderlo siempre, colocar el rango de horario en que estás atendiendo. Y finalmente, esta parte se va a replicar al final del catálogo, pero con otra presencia visual porque es importante no duplicar las fotos o las páginas dentro del catálogo porque se vuelve algo repetitivo. El cliente simplemente va a decir, esto ya lo vi y lo va a pasar. Entonces, si pueden colocarlo de manera doble al inicio, claramente, cómo pueden contactarlos y finalmente, también colocarlo es lo ideal o al menos es mi recomendación personal. Acá van a colocar una imagen breve. Pueden agrandar la imagen de esta manera. Solo dan clic encima. Este es un marco, así que ustedes van a poder cambiarlo. Pueden moverlo a su gusto y pueden hacerlo más chico, más grande de acuerdo a lo que ustedes quieran. Digamos que aquí yo puedo colocar un collage. Yo recomendaría que coloquen un collage, es decir, una combinación de diferentes imágenes pequeñitas de todo lo que se va a ver más adelante en su catálogo. Yo no tengo un collage listo ahorita, pero ustedes pueden preparar uno fácilmente desde el teléfono y luego ya importar la imagen hacia este lado. Yo, por ejemplo, voy a utilizar una imagen sencilla que es el tema de chocolate que es lo que nosotros vendemos y arrastrarla igual. Repito, solo dan clic encima de la imagen y sin dejar de dar clic yo arrastro la imagen aquí y ya está lista la imagen. No hay nada que modificar. Ahora, ¿qué pasa? Adela, yo quiero modificar el tema de mi paleta de colores. ¿Cómo hago? Bien. Los colores que se pueden modificar son los colores que ustedes ven que son repetitivos. Por ejemplo, en esta primera página aquí, este color de fondo se puede modificar. Solo le doy clic encima en esta zona. Me voy hacia la mano izquierda superior y ahí yo voy a poder elegir los colores que yo desee. Imagínense que quiero este color medio crema. ¿Ok? Y ya ahí yo modifique. ¿Qué pasa si aquí yo no lo quiero color negro? Bien, también puedo darle clic y modifico aquí, por ejemplo, marrón. Entonces, ya yo lo cambié. Como les dije al inicio, en realidad es una plantilla. Está muy sencilla de trabajar y ustedes van a poder modificar el tema de su paleta de colores directamente en la misma plataforma de Canva sin necesidad de hacer ningún cambio que sea súper, súper adicional. Ahora, si ustedes también tienen una tipografía ya definida para su marca, este es momento de emplearla. Yo recomiendo siempre que sean solo dos tipos de tipografía, una que sea más llamativa y otra que ayude a que la vista no se maltrate tanto, porque recordemos que vamos igual a colocar información, no solo imágenes. Así que recomiendo las letras que no tienen ninguna colita aquí, a los lados, o sea, al final de las letras, para que sea de sencilla visualización para el cliente. Continuamos ya con la segunda parte que es la que estábamos viendo hace un momento. Entonces, ya coloqué mi imagen, ya saben cómo cambiar la imagen, ahora continuamos cambiando con el tema de paleta de colores. Puedo seguir aquí, por ejemplo, y seguir eligiendo, tal vez ya no quiero que sea este color igual negro, bien, lo pongo marrón, y así voy a ir modificando paso a paso. Aquí también, por ejemplo, puede ser que yo quiera este llamado a la acción de color marrón, y esta letra la voy a colocar en este tono de aquí. Ya esto depende mucho de ustedes, de su gusto visual, de cómo quieren irlo manejando. Ahora, ¿por qué coloco este cuadro pequeñito aquí que dice llamado a la acción? O también puede ser tu eslogan, siempre repito, algo que te represente. Si ese eslogan no te representa o no representa el tema de tus productos, hay que modificarlo y ver una mejor alternativa. Pero, dentro del llamado a la acción, que es lo que más recomiendo, hay que tener en cuenta qué es lo que yo pretendo que mi cliente haga una vez que vea mi catálogo. Normalmente, lo que queremos no es conexión, sino queremos que nos compren o que finalmente conozcan nuestros productos o un poco de nuestra empresa para que a futuro, en algún momento, cuando ellos decidan trabajar con una empresa de mi rubro, me elijan a mí. puede ser algo tan sencillo como saludarnos, tal vez, hola, te dejamos nuestros números de contacto y tal, puedes modificar tu llamado de acción hacia esta parte de aquí, que es la parte izquierda, antes de colocar acá. Y esto lo movemos hacia la derecha. Si ustedes lo ven así más sencillo, les gusta más así, pueden hacerlo. Pero siempre el llamado a la acción. O, por ejemplo, no sé, atendemos de tal hora a tal hora en WhatsApp, esperamos tu mensaje. No sé, algo que sea directo, pero también que no sea, que no se muestre tanto que quieres sí o sí venderle a tu cliente. Tiene que ser algo muy sencillo. Y como verán, tres líneas, dos líneas, es suficiente para un llamado a la acción. Bien, en esta parte, ¿qué es lo que recomiendo colocar como contacto? Principal, su número de teléfono, porque al menos para mí como cliente y también como empresa, siempre es el método más sencillo de comunicación. No siempre estamos con el teléfono a la mano, así que esto es importante. Primero, el teléfono. Y en caso de que este teléfono tenga WhatsApp, es importante colocarlo. Así crean que es obvio, es muy importante colocarlo. Hay que darle al cliente todo servido. Recuerden, ustedes están ofreciendo una solución o buscando darles un beneficio adicional, no complicarles la vida. Así que mientras más sencillo, más claro, más directo esté, va a ser mucho mejor para ustedes. Bien, entonces, yo coloco aquí ya mi número de contacto y en caso de que tenga WhatsApp, igual lo coloco. Súper, súper específico. Bien, si pueden aquí colocar la extensión del país, es ideal en caso de que ustedes también vendan en el extranjero. Bien, en este caso yo lo estoy colocando ya completo. Si solo venden a nivel Perú, tal vez pueden dejarlo sin la extensión del país. Ahora, la ubicación es importante. Ahora, por ejemplo, en Instagram hay muchas marcas que están utilizando las pautas. Es la pauta, es este monto que yo pago para que se genere publicidad dentro de la plataforma en relación a mi marca. Claro que yo selecciono qué quiero, a qué le quiero hacer publicidad. Pero hay tantas marcas que están haciendo o haciendo uso de las pautas, pero no saben manejarlas bien. Entonces, ponen su publicidad abierta a todo el mundo y a veces no atienden a todo el mundo, no exportan, solo atienden a nivel nacional o incluso solo a nivel regional. Entonces, se satura la plataforma, pero el cliente cuando va a tu perfil no encuentra la información o no tiene claro dónde estás vendiendo. Me ha pasado muchísimo. He querido comprar un producto que he visto en Instagram y luego es todo un tema poder contactar a la marca porque se demora en contestarme y cuando me contesta me dice no, solo atiendo en tal región. Entonces, esto no les debe pasar a ustedes. Igual, si esto hace que sea más fácil para el cliente incluso ya no tener que cuestionarles a ustedes dónde están ubicados y demás, es mucho mejor darle información bastante directa. Entonces, cuando digo ubicación no necesariamente tiene que ser exactamente dónde estás, o sea, con puntos y señales y el número y la calle y demás. No, solo en caso de que tuvieras una dirección asociada a un local físico donde puedan visitarte, pero en el caso de que no tengas una tienda, solo colocas la región y en este caso tu país. Yo voy a colocar esto porque en nuestro caso no tenemos una tienda física y ya, ahí está, quiere decir que yo estoy atendiendo acá. Por ejemplo, si estás ubicado en Lima, Lima, Perú, acá, pero, por ejemplo, yo puedo colocar se atienden pedidos a nivel nacional y ya, con eso también le estoy dando a entender a mi cliente que en caso de que yo, de que él se encuentre fuera de Lima, yo igual pueda tener su pedido. Bien, el correo electrónico, colocarlo por favor solo en caso de que ustedes estén pendientes del correo todo el día laboral. No lo coloquen si no lo responden. Por ejemplo, nosotros tenemos el correo, pero solo lo usamos con clientes corporativos. Entonces, si un cliente regular, es decir, que usa para su consumo y me compra el pormenor o me compra una vez a las clientas y yo le voy a hacer este catálogo dirigido a él, no le voy a colocar mi correo electrónico. Recuerden que colocar todos sus canales de comunicación o de atención es bueno, pero puede ser perjudicial en caso de que no lo contesten. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi cliente en realidad sí se maneja a través de correo electrónico? Ese va a ser el primer canal por el que va a querer contactar y si te contacta y no le respondes, es muy probable que no se tome el tiempo o no se dé el esfuerzo de contactarte por otros medios porque simplemente te va a decir que no lo has atendido. Hay que tener mucho cuidado con la plataforma de Instagram porque es una plataforma abierta. Entonces, en este caso, si ustedes no los atienden, van a ver en muchas marcas, pueden ir en marcas de diferentes rubros donde los clientes colocan, nunca me atendieron o mala atención. Entonces, esos comentarios van haciendo que ustedes vayan perdiendo credibilidad. Así que, repito, si no atienden este canal, sobre todo el correo electrónico que ahorita a veces no se usa tanto en emprendimientos, no lo coloquen. Y finalmente, si ya tienen ustedes una página web o una landing o una página con la que estén experimentando para atención de pedidos, pueden colocarlo acá. En caso, por ejemplo, de que ustedes trabajen a través de links de formularios, que es lo que hacemos nosotros para realizar pedidos o para agendar pedidos, pueden colocarlo aquí. Le cambian el ícono nomás que está asociado a las web, pero pueden colocar, como les comento, un link donde ellos tengan que ir a llenar el formulario para que puedan agendar el pedido. Ya con eso terminamos esta parte de contacto. Recuerden colocar una imagen acorde. Yo ahorita estoy colocando imágenes libres solo con un fin didáctico para que ustedes puedan ver cómo voy modificando, pero siempre tiene que estar aterrizado a lo que se está viendo dentro de la página que estamos modificando. ¿Bien? Ahora, en esta tercera parte, ¿por qué yo me estoy dando el trabajo de colocar una sección donde voy a hablar de quiénes somos nosotros? ¿No? Ya sea como cooperativa o como emprendimiento, como un todo. No hablen de ustedes puntualmente, o sea, como miembros de equipos, sino de la marca. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, como verán en la agenda de la sesión, nosotros comentamos en su momento que el catálogo es un medio para conectar y es tal cual. Eso. El catálogo no es solo para mostrar tus productos o tus precios o las presentaciones que tienes o dónde te pueden encontrar para que les vendas un producto o servicio, sino que es tu, digamos, tu imagen presentada de la manera más adecuada posible, más estructurada, más dinámica de ser posible y sencilla. ¿Bien? Es una información que tiene que ser bastante digerible para tu cliente. Recuerdan que hace algunas sesiones atrás, si no me equivoco fue en la primera, nosotros comentábamos que 17 segundos bastaban para que una persona se genere una primera impresión en nosotros sin siquiera haber hablado. Entonces, en temas ya digitales, sobre todo en plataformas como Instagram, las personas solo se van a quedar de 5 a 10 segundos en tu perfil. Y este catálogo que lo vamos a descargar luego como PDF, lo podemos colocar en la parte de links. Recordarán que la biografía, después de nuestra descripción, podíamos colocar un link. Esto lo podemos adjuntar ahí, pero si no hemos logrado captar la atención del cliente, a duras penas va a llegar a este link. En caso de que llegue y demore a encargar, también es probable que lo cierre automáticamente. En caso de que tengamos éxito, que es lo que estamos buscando, que nuestro cliente realmente llegue a dar clic a ese link para enterarse más de nosotros, toda la información tiene que estar de la manera más sencilla posible en un solo lugar. Es por eso que es tan importante que ustedes vean a esta herramienta como una conexión con el cliente. Entonces, no me basta solo con ya llamar su atención, recordemos, me presento, no es como decir, digo mi nombre, le digo, hola, si quieres conversar conmigo, aquí están mis datos y aquí ya me presento porque tal vez el cliente no conoce la marca o lee aquí tu primera página y dice, ok, chocolates de cacao en presentaciones regalo, pero ¿qué es? O sea, ¿quiénes son? ¿Qué hay detrás de esta marca? Bien, colóquenlo aquí, en esta parte. Ahorita yo no voy a colocar nada porque no tengo un texto preparado, pero ustedes tienen que estructurarlo de la mejor forma y ¿cómo lo recomiendo? Primero, que coloquen, lo voy a colocar aquí para que luego lo puedan mostrar a ustedes. Primero, pueden colocar desde cuándo vienen trabajando en el mercado, ¿no? Desde cuándo existe la marca. En caso de que quieran colocar esta parte de aquí, desde cuándo existe la marca, no es necesario que ustedes pongan desde el 2013 ya cuando me formalicé con su NAD y ya hice la minuta de mi empresa y fui, la constituí, todo, no. Pueden contar un poco más atrás, ¿no? Cómo iniciaron como empresa, con su historia, ¿no? Yo comencé así, en tal lugar, ahora ya no me encuentro aquí, ahora me mudé hacia Lima, tal vez. Todo eso lo pueden contar aquí. Recuerden hacerlo de una manera tal en que se sienta que están narrando una historia, que no se sienta solo como algo súper directo o algo demasiado, demasiado estructurado que se sienta frío. Entonces, aquí repito, pueden colocar su historia y si ya la, si tuvieron la empresa desde el día cero ya constituida también colocarlo, ¿no? Venimos, por ejemplo, trabajando desde el 2013 en el rubro de y colocan igual, ¿no? En el rubro de cacao, café, chocolate, o comencé tal vez con el tema de cacao y a partir del, no sé, 2015, incursionamos o diversificamos nuestra cartera de productos en el rubro de chocolatería fina, ¿no? Actualmente, trabajamos con tantas personas en caso de que sean una cooperativa, por ejemplo, o nuestra cooperativa cuenta con tantos socios con los que trabajamos a lo largo del año en tal, tal y tal, ¿no? algo por favor súper puntual, una estructura muy sencilla de máximo tres párrafos bien escritos que se lean claramente con palabras sencillas de comprender nada tan rebuscado, sino que se entiende lo que yo quiero transmitir. Como les digo, tratar de siempre humanizar esta parte del catálogo porque ya están hablando de su equipo, más adelante van a profundizar en este tema del equipo, pero ahorita principalmente es importante poder continuar hablando acerca de qué es lo que los hace a ustedes conformarse, Cómo empieza todo porque desde ahí ustedes van a enamorar a su cliente. Entonces, por ejemplo, yo aquí no tengo una foto de las tres personas que, bueno, ya, esta foto, digamos, voy a colocarla. Ustedes pueden colocar la foto de sus socios, no tiene que ser nada nada muy específico, ¿no? Simplemente una foto donde la mayoría se muestre, donde se muestre también que son un equipo unido, las imágenes transmiten mucho. Hace algún tiempo recuerdo que uno de sus compañeros compartió en WhatsApp una foto que había hecho un diseñador y mostraba que iban a presentarse, creo que, dentro de un carnaval y la imagen de la persona que estaba ahí dando o estaba al centro, digamos, de esta imagen o de este diseño, estaba triste. Entonces, ustedes saben que un carnaval siempre es, pues, un jolgorio, ¿no? Entonces, es muy importante que conversen estas imágenes con lo que ustedes van diciendo. Es lo mismo aquí y para todas sus piezas gráficas. Bien, si yo digo que acá es una empresa que trabaja a través de la unión familiar o si yo voy a hablar de agricultura familiar y todo, tengo que mostrar a mi familia, no voy a mostrar simplemente un árbol, ¿no? Porque yo quiero vender la idea de que soy un emprendimiento familiar o una cooperativa que trabaja a través de agricultura familiar, que apoya a diferentes socios para que sean sostenibles, puedan sustentar a sus familias y demás. Si yo quiero vender esto como imagen de marca, es importante también venderlo en el campo visual. Así que, por favor, súper orientados, temas de imagen con el tema del sobre nosotros que es prácticamente tu presentación. Tal cual, si fueras a presentarte un trabajo y tienes que venderte en tu CV, igual es esta parte, es tu presentación de un minuto. Bien, igual como las otras páginas, si yo quiero cambiar mi paleta de colores, solo le doy clic encima de esta área de este color y voy modificando ya al color que yo necesito o que deseo. En caso de que ustedes quieran también colocar, por ejemplo, en caso de que sean por ejemplo de chocolate o tema de café, si ustedes quieren colocar que trabajan con ciertos orígenes, aquí también es el momento de hacerlo. Solo duplica en la página y ¿cómo hago esto? Dan clic encima en la parte de acá abajo se ve como una previsualización, le doy clic encima, pongo control C y control V y ya se duplicó mi página. Ahí tengo dos igualitas. Otra cosa para poder copiar, le doy clic ahí, le doy clic derecho encima y acá me sale duplicar página y listo, ya tengo. Entonces, tal vez acá me quedo con el sobre nosotros, me quedo acá con el sobre nosotros, voy describiendo acá la marca y tal vez acá puedo colocar, por ejemplo, no sé, mis aliados estratégicos y pones, ¿no? ¿Con quiénes trabajamos? O de frente, si quieres, aliados estratégicos o puedo colocar, por ejemplo, orígenes de cacao con los que trabajamos, orígenes de nuestro café de especialidad, que es que yo, aquí colocan y pueden hacer una breve descripción, algo también puntual, que no tenga tanto texto. Y acá coloco, por ejemplo, un mapa súper sencillo, marcado con las zonas donde yo trabajo. Ustedes deben tener ya algunos mapas o algunos diseños ya trabajados con sus cooperativas o con sus empresas y también pueden usarlo, no hay necesidad de que creen realmente una imagen para el catálogo en específico. Eso sí, eso como primer alcance. Sin embargo, los catálogos, a mi parecer, deben ser renovados año a año. El cliente siempre busca, así no tengas un nuevo producto, va a buscar la manera de ver que tú seas una empresa que esté trabajando realmente por siempre mejorar, por siempre darle un servicio. No importa si vas modificando el juego que hiciste acá visualmente con tu paleta de colores o si tal vez agregaste un evaluado estratégico que también es bueno porque indica que has crecido en tu negocio. También puedes, en caso de que tú hayas sumado algo a tu línea de tiempo, a tu historia, también colócalo aquí. Por ejemplo, este año, es el primer año que gané premios, por ejemplo, con mi chocolate o con mi café o participé de tal feria que es súper importante por primera vez, lo coloco en esta parte sobre nosotros, ¿no? Y cuentas igual, tal vez con otra narrativa. Nosotros iniciamos en tal año con tantos, no sé si es una cooperativa, con tantos socios y actualmente somos tantos. Hemos participado de tal, tal feria, tal feria, tal feria, en tales fechas y aquí ganamos tal premio reconocidos como el mejor chocolate, el mejor café, qué sé yo. También pueden colocarlo de esa manera. Así que, si bien es cierto, yo debo tener un catálogo general para mi año, sí recomiendo que año a año vayan modificando o si no es el texto, pues modifican las imágenes que han ido colocando ustedes. También es una buena opción. Bien. Entonces, aquí les di un ejemplo de lo que es aliados estratégicos. Ya no va a decir acá, cuento brevemente mi historia, pero menciono, ¿no? Menciono a mis aliados o también pueden usar esta misma estructura para colocar, por ejemplo, se me ocurren los clientes con los que han trabajado, ¿no? Clientes tal vez a nivel corporativo que son los más conocidos. Puedo colocarlos al final si yo quiero, por ejemplo, usar esta plantilla de aquí para el final, lo único que hago es irme a la parte de abajo donde sale la previsualización, le doy clic y sin soltar voy arrastrando hacia el lugar que quiero. Como verán, aquí ya le cambié de posición y acá le estoy regresando, así que pueden hacer lo mismo. La idea es que esta plantilla sea sencilla de manejar para ustedes. Bien, ahora me voy ya a la quinta parte. ¿Por qué me importa a mí presentar al equipo? Recordemos que ahorita Instagram tiene una tendencia a humanizar a las marcas. Las marcas que más humanicen a su perfil de empresa va a ser mucho mejor, van a tener mayor alcance. No sé si lo había mencionado en alguna sesión anterior, igual lo voy a mencionar nuevamente ya a mayor profundidad en el tema de marketing de contenidos que es qué es que viene en las sesiones siguientes. No sé cómo les digo si lo había mencionado, pero quédense con esto. Las imágenes que ustedes toman para su perfil de Instagram que muestran un pedazo de piel así tal cual lo escuchan son las imágenes que tienen mayor alcance orgánico. Ahorita esto puede modificar como puede irse modificando como tendencia a futuro, pero ahorita las imágenes que muestran parte de piel manos que se ve realmente que hay un humano detrás son las de mayor alcance, las que la gente está prefiriendo. Así que sin necesidad de invertir en publicidad traten de incluir esto. Por eso no se recomienda que cuando ustedes van a subir contenido a Instagram solo sea una imagen o una foto de mi producto, de lo que yo voy a vender o texto. Siempre busquen mostrar personas que están consumiendo el producto ocasiones de uso del producto son las imágenes que yo recomendaría ahorita usar. O finalmente si van a hacer una imagen que sea una composición bastante sencilla que se note que es hecha a mano nada de mockups por favor en sus perfiles porque eso no les va a dar un buen alcance. Hay marcas algunas con las que están trabajando todavía el tema de mockups pero personalmente no lo recomiendo porque hace que su marca se vea muy fría no llega a conectar parece que hay simplemente una computadora detrás de lo que yo estoy observando así que este no es un método que yo recomiendo ahora después de que yo ya hablé de quiénes somos nosotros o cómo iniciamos como empresa yo presento a mi equipo bien me importa siempre presentar ahora si son socios pues no los van a colocar absolutamente aquí a todos presentando uno por uno tienen que colocar tal vez las personas que están no sé si en el área administrativa es lo correcto pero las personas que tal vez tienen más contacto con el cliente la persona encargada de atención al cliente atender a proveedores que se yo el gerente general en caso como les digo de que sean ustedes las caras de este negocio en caso de que yo sea una cooperativa te recomendaría yo personalmente no lo voy a colocar aquí como nuestro equipo voy a colocarlo nuestros socios y lo que voy a hacer es hacer un collage de fotos no voy a colocar específicamente nombre porque el tema de nombre y de la historia de cada uno de los socios lo pueden tomar como contenido para Instagram entonces vayan contando justo historias como las que había mencionado en la clase anterior Natalie ella había mostrado el perfil de una cooperativa donde en una de sus historias destacadas decía socios pero no habían creado más material pero era una buena iniciativa que también recomiendo para ustedes bien esto lo pueden utilizar más adelante para el tema del catálogo sería demasiado extenso y ese no es el objetivo de mi catálogo pero si me sirve para humanizar entonces en caso de que yo tenga muchos socios quitamos esta parte donde se ven el nombre y una breve descripción de este miembro de equipo simplemente lo borro y lo que voy a hacer es duplicar esto entonces por ejemplo yo tengo esto lo selecciono y lo voy a borrar y lo que hago es copiar estas fotos y puedo ir copiando hasta tres puedo reducirles el tamaño y así voy haciendo que todos los socios entren dentro de una misma de un mismo perfil bien esto igual lo puedo seguir duplicando y ya acá ustedes van a ver que voy a poder trabajar una mayor cantidad de personas para estas fotos bien acá yo estoy colocando cuatro y si lo sigo duplicando ya imagínense que retiro esto en el caso del tema de cooperativas y aquí voy a ir mostrando las fotos de mis socios también puede ser un collage no tiene que ser justamente así como lo estoy colocando pero la idea es que si soy una cooperativa como les decía diga acá nuestros socios y pongo fotos tal vez de cada socio que está aquí ¿no? ahora cuando ustedes les muestren esto a los socios también es bonito ¿no? que ellos reciban y que digan wow yo estoy en el material corporativo de la asociación donde estoy de la cooperativa donde estoy que es importante porque da sentido de pertenencia a los miembros de su equipo así que esta es una recomendación para el tema de socios si son emprendimiento voy a colocar como les digo no necesariamente las tres personas no sé cuántas sean tal vez seis o tal vez más en caso de que les falte espacio para colocar puedo esto modificarlo ya no está así tal vez lo pongo así más como larguito es extenso y ya lo aumento acá una parte recuerden igual siempre trabajar dentro de este ven ahí que hay un marco como de color morado trabajen ahí dentro porque recuerden que cuando subimos nosotros este material a Instagram se puede modificar la visualización ya sea de acuerdo al equipo que tienen u otro factor así que lo ideal es que esté dentro de ese recuardo de ese recuadro morado bien yo lo voy a dejar con la configuración regular que es la que yo he propuesto para este catálogo pero repito pueden modificarlo entonces aquí yo ya comienzo a mostrar a cada miembro de equipo y voy a ir mencionando a qué se dedican cada uno de ellos pueden ser imágenes por favor súper claras como también puede ser la persona realizando el trabajo que normalmente hace pero yo personalmente recomiendo que se vea la imagen súper clara igual puede tener aquí un estilo que respete el tema de su identidad de marca bien estas fotos siempre tienen un estilo como en sepia que es lo que nosotros normalmente usamos para la marca en Instagram y todo así que ahí voy modificando voy jalando igual doy clic a la imagen y lo jalo hacia no hacia el fondo porque si no se va a ir la imagen acá siempre ahí en el recuadro y listo ahí yo ya voy a tener listo igual es una plantilla así que ustedes van a poder ir modificando las imágenes que colocan acá el tema de texto si pueden conversarlo con sus cooperativas con sus socios o si es un negocio personal igual colocarlo aquí si no tienen las fotos por favor tómense unas fotos sencillas también estas son fotos tomadas con celular también lo pueden hacer ustedes y se presentan si van a hacer un selfie por favor no hagan esto que salga así su cara y y se vea súper gigante o se les vea solo un ojito no tiene que ser una foto idealmente donde se les vea en la parte de arriba del torso no se les corte la cabeza sino que esté ahí un poco más orientado tal vez así que si pueden solicitar que alguien les tome la foto es lo ideal ya pero en caso de que no tengan igual un selfie funciona igual aléjense un poco con buena iluminación recomiendo que sea luz del día para que se vea claro y no se vea tan artificial si ustedes no manejan tema de iluminación artificial siempre prefieren la iluminación natural porque va a ser más fácil en el manejo y también en la edición de la foto bien ya aquí por ejemplo voy a colocar nombre yo no recomiendo que coloquen el apellido pero en caso de que quieran colocarlo no hay ningún problema o la primera inicial y demás si consideran que es súper importante igual por ejemplo acá voy a colocar otro nombre y puedo poner por ejemplo de que se encarga esta persona no recomiendo que coloquen solo el cargo o sea por ejemplo administradora o gerente general o representante comercial no sino colocar literalmente una breve descripción de esta persona ¿no? de cuál es su aporte del equipo no solo en temas estratégicos o en temas técnicos sino también su aporte como ser humano recordemos esta página del catálogo es para humanizar así que oriéntelo de manera coloquial mencionar cuáles son las características de esta persona y cómo es que está sumando al equipo actualmente bien una vez que ya terminé esta parte de el digamos de mi catálogo del tema de equipo aquí voy a colocar lo que es mi visión y visión como les dije al inicio es como una idea de manual corporativo sin embargo los manuales corporativos tienen información mucho más extensa esta es una versión que van a poder subir también a su Instagram en caso lo deseen bien yo coloco aquí mi visión solo le van a dar clic acá y la modifican de acuerdo a lo que ustedes necesiten bien igual el tema de la visión es importante ¿por qué? porque aquí voy a mostrar cuán comprometido estoy con mi negocio con mi emprendimiento con mi cooperativa para crecer puedo colocar aquí mis aspiraciones en caso de que ustedes no tengan una visión y visión pues ya deberían tenerla trabajada pero si no la tienen tómense este tiempo para hacerlo ahora no lo hagan por completar simplemente ese espacio en el caso de que les cueste todavía definir su visión o su visión no la coloquen solo retiran esta parte del catálogo para que puedan cumplir con la tarea le voy a suprimir y ya está si no lo incluyo en mi catálogo bien para todo lo que ustedes no tengan trabajado aún por favor simplemente retiran la página pero igual hagan el catálogo así sea solo de los productos este es como el formato más completo pero en caso de no lo puedan completar por favor retiran la página para ver sus avances y poder decirles de qué manera pueden ir cambiando o arreglando el catálogo y pueda yo también compartirles en caso de que ustedes quieran el tema ya de experiencia de cómo lo hemos hecho nosotros qué funciona y qué no acá han visto que ya modifiqué también la paleta de colores así que ustedes también van a poder hacer y en la parte de aquí igual me voy a la zona de subidos y acá ya puedo modificar ¿no? ¿qué sería importante también el tema de misión y visión? igual mostrar el tema de la cooperativa si pueden mostrar a su equipo aquí ya en una imagen distinta en una imagen de un aniversario o tal vez mostrar el pilar más importante para ustedes que puede ser por ejemplo el trabajo directo con un agricultor yo puedo jalar aquí ahora no debería verse así ¿no? si pueden colocar una imagen donde no se recorten los rostros es lo ideal porque recuerden que no puedo humanizar mi marca si es que pues no puedo mostrar realmente quién está detrás así que busquen imágenes adecuadas repito que lo que más vende dentro de un catálogo es la parte visual así que hay que esforzarse mucho por tener buen material pregúntales si ustedes tienen ya fotógrafos que trabajan para su marca o para sus cooperativas es momento de recopilar toda esta información para poder colocarla aquí ¿bien? no sé esta imagen ya yo tengo del salón del cacao por ejemplo que tal vez muestra un poco de la visión que tengo de seguir comprometidos con trabajar productos de calidad y demás tiene que ser algo no necesariamente muy directo acá es algo ambiguo en realidad que yo estoy interpretándolo así pero muestra un poco ¿no? idealmente yo pondría algo con el tema del agricultor por ejemplo que es el trabajo que nosotros hacemos pero bueno ahorita no tengo una imagen de ejemplo vamos ahora a la parte 7 del catálogo ahorita vamos a ir avanzando ya un poco más rápido porque lo otro ya es temas de producto así que no hay tanto que indagar al respecto o explicar ya después que yo coloco mi visión y visión voy a colocar mis pilares de marca estos pilares de marca chicos son lo que ya nosotros hemos ido trabajando en las otras sesiones recordarán que nosotros trabajamos en la rueda de esencia de marca dentro de esta gran rueda está ¿no? del por qué lo hago de cómo lo voy a hacer qué estoy proponiendo finalmente entonces esto está muy asociado al cómo lo voy a hacer es decir todas las estrategias que yo uso y por qué porque son mis pilares de marca o mis políticas de marca que tienen que estar presentes de manera transversal en todo lo que yo haga y a qué me refiero cuando digo presentes de manera transversal que quiere decir que se tiene que ver tanto en mi identidad visual cómo tiene que sentirse cuando yo doy la atención al cliente tiene que sentirse en mis procedimientos en mis protocolos y demás por ejemplo si uno de mis pilares es el trabajar directamente con agricultores tiene que verse eso reflejado en mis libros cuando yo realizo mis compras con el agricultor tiene que verse en las fotos que yo transmito en mi material gráfico tiene que también verse entre los miembros de mi equipo o sea todos tienen que estar enterados y saber que yo como marca prefiero trabajar directamente con el agricultor entonces es una política es algo que va a aplicar absolutamente a todo lo que yo haga dentro de la marca ya sea a nivel horario a nivel escrito sea en protocolos escritos como en mis procedimientos y demás ese es mi pilar de marca ahora Scrapy Chocolates trabaja principalmente con tres recuerden que no por ser pilares o políticas yo tengo que ser súper duro en lo que yo escriba entonces por ejemplo uno de nuestros pilares es hecho a mano no tiene que ser exactamente igual a lo de nosotros recuerden que cada uno tiene una esencia de marca distinta y esta debe verse reflejado en todo lo que hagan entonces tal vez yo coloco aquí como primera descripción hecho a mano y coloco aquí a qué me refiero porque el cliente no va a entender directo esta premisa bien ahora por ejemplo otro de nuestros pilares es honrar el trabajo del agricultor igual voy a colocar una breve descripción que tal vez invite a mi invite a mi cliente a entender a qué me refiero siempre ser directos algo muy breve pero igual con una descripción también igual de cortita que ayude al entendimiento si ustedes quieren modificar el tamaño de la letra pueden hacerlo aquí en la parte de arriba está el menú para modificar puedo ir reduciendo o agrandando la letra y acá también puedo colocar el tipo de fuente que deseo usar bien así que acá lo pueden hacer y ya una vez que yo terminé ya con mis pilares de marca que como les digo ustedes deben tenerlo y esto es súper claro porque siempre se va a transmitir no solo en el Instagram sino en diferentes plataformas así que los animo a trabajar en esto una vez culminado ya yo voy a ir a la parte de los servicios o los productos que yo ofrezca si solo son productos borro esta parte en su caso son básicamente productos pero si tienen servicios también pueden colocarlos aquí igual modificando siempre recuerden su 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 paleta de colores por favor para que se vea lo más similar a lo que ustedes quieren transmitir no todos van a tener la misma paleta de colores así que ahí puedo ir modificando acá en la parte de nuestros productos la imagen que yo puedo que yo puedo si ustedes ven las barras de chocolate lo que fuera lo que ustedes ven en este caso yo voy a poner por ejemplo unas trufas si quiero ir moviendo un poco el tema de imagen puedo darle doble clic ahí y acá puedo ir arrastrando la imagen bien esa es la manera de ir modificando las imágenes dentro ya de los marcos que están predeterminados y acá yo he colocado algo muy general que bien puede no aplicar para todos así que mucho ojo con eso bien yo he colocado líneas de producto porque es así como yo quiero definirlo para mi empresa pero en caso de que ustedes tengan otras ideas también pueden colocarlo aquí por ejemplo yo coloco línea de productos uno pero ustedes pueden por ejemplo colocar línea de derivados derivados de cacao ya y acá por ejemplo puedo colocar bien una descripción de a qué me refiero o qué van a encontrar pero principalmente tal vez describir producto por producto solo a nivel nombre por ejemplo no sé se me ocurre colocar aquí manteca de cacao y polvo de cacao y así etc etc con cada con cada cosa que yo vaya a vender o que tenga dentro de mi catálogo igual acá por ejemplo si quiero colocarlo más directo línea de barras de origen por ejemplo y acá coloco qué orígenes trabajo por ejemplo la que más son son Juan de Bigote de Platanal Bajo no sé de Cusco Braem o Cusco Quillabamba y demás entonces lo voy colocando aquí si ofrezco servicios igual no coloco servicio uno sino por ejemplo puedo colocar servicio de cata de cata y acá por ejemplo puedo colocar en temas de café y cacao o temas de chocolate así es así es como van a llenar esta parte de aquí y acá puedo colocar también otra imagen si ya coloqué por ejemplo el tema de producto y también ofrezco un servicio acá puedo colocar tal vez la imagen de nosotros dando una asesoría en nuestro taller en temas de cata la cosa es de que se vea en mi caso yo tengo por ejemplo no sé no tengo un servicio pero tengo una línea de souvenirs por ejemplo que son recuerditos o regalitos que yo preparo en la marca entonces puedo igual colocar aquí esta parte para que se vea voy modificando ahí bien lo mismo van a hacer ustedes aquí les voy a dar como la versión más pequeña pero visualmente se va a ver así bien recuerden igual modificar el tema de colores y listo ya una vez que yo ya presenté qué es lo que va a ver dentro de mi catálogo a modo general porque esto es algo muy general ya paso a indicar producto por producto que es y voy a ir en orden entonces si mi primera línea de productos era recordarán aquí derivados de cacao si quieren no le coloque en línea pueden ser solo derivados de cacao modifico y aquí abajo puedo colocar ya el nombre del producto por ejemplo a mí se me ocurre que en esta primera parte vendemos manteca pero si vendemos polvo de cacao por ejemplo entonces pongo el nombre del producto polvo de cacao y aquí voy a colocar su precio ya no sé se me ocurre un precio 20 soles pero acá voy a colocar a que me refiero por ejemplo si mi polvo de cacao es de 300 gramos ok lo coloco acá en caso de que tengan una presentación adicional igual lo voy a colocar aquí por ejemplo voy a copiar acá en caso de que yo tenga no sé polvo de cacao de 150 gramos ya igual lo coloco acá y así van a ir haciendo con todas las presentaciones que tenga no ya le modifico no sé cuánto sea 10 soles y acá esto solo aplica en caso de que tengan una variedad por ejemplo el polvo de cacao no va a aplicar a que o eliminar esta parte no esta área pero para que podría aplicar el tema de variedad por ejemplo para lo que es barras de origen se me ocurre bien aquí por ejemplo yo estoy en una nueva página sigo en el tema de derivados de cacao y acá ya coloqué el nombre del producto esta es la manera como más directa de hacer la manera ya igual acá se ve súper pixelada la foto pero ustedes van a buscar una foto ideal como ya habíamos conversado entonces tengo mis productos derivados de cacao bien y este es como un preámbulo a lo que yo voy a ir mostrando bien o puedo mostrar aquí un collage de fotos de esta primera línea y ya cuando me toca aquí estar en el producto uno que es mi polvo de cacao ya aquí no se muestra ya digamos esta ya esta es mi foto de polvo de cacao y ya coloco aquí polvo de cacao el peso y el precio en caso de que sean por ejemplo lo que son barras de origen ya o esta por ejemplo acá tengo otro producto que se llama trufibarra en este caso voy a colocar aquí el nombre del producto aquí arriba bien pongo por ejemplo trufibarra y si deseo puedo colocar una breve descripción de que es para mi este producto por ejemplo que es una trufibarra para mi es una barra rellena entonces lo puedo colocar aquí abajo en caso de que desee con otro tipo de letra por favor no lo coloquen igualito porque se va a ver se va a ver súper grande y no se va a entender lo que quieren transmitir entonces yo lo voy a colocar acá abajo voy a cambiarle el tipo de letra que estoy usando a algo más sencillo y voy a colocar acá por ejemplo barras rellenas o barras con inclusiones pueden también colocarle qué sé yo de acuerdo a lo que ustedes vendan entonces ya se entiende que es una trufibarra ¿verdad? está la foto que es lo que el cliente espera que vea por favor no usen imágenes de internet eso es súper importante el cliente tiene que ver en su catálogo algo que realmente va a recibir entonces todas las fotos que nosotros usamos para el catálogo son nuestras bien eso les va a dar también credibilidad como marca acá tampoco así como en Instagram no recomiendo que se use mockups que son algo artificial muchas veces se ve bien en pantalla pero no es pues finalmente el producto que yo vendo así que mientras más natural sea la foto mientras más real y apegada a lo que yo tenga para ofrecerle al cliente va a ser mucho mejor bien aquí igual voy a modificar el nombre de mi producto en este caso nosotros tenemos productos en trufibarra en 70 gramos que es una presentación y tengo la trufibarra que es en otra presentación una más pequeñita bien y aquí ya coloco mi precio por ejemplo 23 y esta 850 bien entonces esta es la manera con la que van a trabajar y a qué me refiero con variedad acá yo voy a poner ya específicamente el producto por ejemplo esta trufibarra que es una barra de chocolate dark milk que es el 63% cacao y acá es de menta por ejemplo pero yo puedo tener otra que sea por ejemplo una barra dark al 70% cacao también y que sea con frutos rojos o arándanos y demás entonces si ustedes tienen alguna variedad en específico del producto lo van a colocar aquí bien como verán a estilo personal yo prefiero siempre que la imagen sea la parte más grande la descripción muy breve porque finalmente el cliente es el que toma esa decisión y la parte visual siempre llama más la atención vamos a ver un momento en el instagram en este caso de scrap para que puedan ver a qué me refiero tal cual el modelo que les estoy explicando es lo que nosotros tenemos bien por ejemplo aquí van a ver que la parte primordial es el tema de imagen imagen y yo voy ya explicando qué variedad hay igual nombre presentación precio en este caso nosotros incluimos una breve descripción y ya acá está toda mi variedad así que tal cual les estoy explicando en Canva ahorita es lo que yo uso personalmente para vender así que usen ese modelo que les aseguro que funciona para el tema de venda y acá ya les he dejado plantillas para que ustedes puedan ir modificando si tienen que agregar un producto solo dan click en la parte de abajo que está la previsualización le dan control c y control v y van pegando pegando y se van a ir duplicando las fotos si quedar alguna duda de cómo ir duplicando pantallas lo pueden ver en tutoría o me pueden preguntar a través de whatsapp o ver esta grabación que queda en facebook o en youtube para ver qué paso a paso se ha seguido para agregar nuevas pantallas o nuevas hojas dentro del catálogo ya hacia la parte final del producto una vez que ya yo acabé de explicar todos mis productos o servicios lo que voy a hacer es acá ya para dar un ejemplo final puntualmente en el tema de servicio igual van a van a colocar acá por ejemplo sesiones de cata es importante también a pesar de que no es llamado como tal como producto igual mi servicio lo tengo que nombrar mientras más atractivo sea el nombre de mi servicio más va a preguntar por él mi cliente no sé si me ocurre 70 soles ya y acá yo tengo que especificar qué incluye mi servicio de cata por ejemplo no sé incluye las hojas que te dan para hacer la sesión de cata te incluye tres barras por ejemplo de chocolate de tantos gramos sesión guiada por tal experto una hora de sesión o media hora o dos horas de sesión todos esos detalles de tu servicio de cata en este caso los tienes que colocar aquí bien bien detallado porque en ese tema de servicio eso es importante el tema de cuánto tiempo va a durar cuánto me va a tomar en qué horario se da a diferencia de un producto que entre comillas es más directo más sencillo bien una vez que ya termine esta parte algo que yo les propongo que pongan aquí es el procedimiento de compra bien muchas veces el cliente pierde tiempo ya lo convenciste no con dos productos y dijo wow que rico ya esto ya tiene súper claro que es lo que vende tu marca que quiere comprarte pero no sabe cómo y este es un llamado a la acción adicional bien así que ustedes aprovechen para para usar este espacio ya por ejemplo yo pongo aquí procedimiento de compra y voy a explicar el paso a paso acá le he puesto una frase que bien pueden modificar ustedes por ejemplo siempre dispuestos a atenderte o ayudarte o a resolver tus consultas qué sé yo algo que haga sentir al cliente que realmente es bienvenido a comunicarse contigo y luego pongo el paso a paso por ejemplo elige los productos que desees solicitar o pedir envíanos un mensaje al número tal al whatsapp tal y dinos tres puntos por ejemplo el producto que quieres para qué fecha lo necesitas y cuál es la dirección de entrega acá ponemos coordinación disponibilidad de tal y tal cosa realizar el cinco pasos tres pasos dos pasos seis pasos corta pero lo van a indicar aquí a mí esto me ha ahorrado muchísimo tiempo para cerrar el tema de ventas con diversos clientes así que tomen ventajas sobre esta página puntualmente de su catálogo repito que un cliente que sea tuvi o bitus si son totalmente distintos así que ustedes tienen que saber antes de llenar su catálogo a quien se van únicamente para un cliente en caso de que sea de negocio a negocio las palabras que usen aquí tienen que ser mucho más cuidadas porque un negocio distinto normalmente formal al cliente regular o tu consumidor final no le importa tanto formalismo si es así el tema de tu negocio por favor hay que adaptar esto hacia otro tipo de catálogo bien aquí ya para cerrar el tema del catálogo yo lo que he colocado es una frase algo que me identifique a mí como marca o que transmita un poco mi esencia de marca en general así que si quieren ponerlo bien si quieren retirarlo no hay ningún problema y ya la última página de mi catálogo es de nuevo el comunícate con nosotros y colocar los números o los canales de atención que tenemos que ya habíamos colocado en la parte inicial como ven visualmente es distinto pero pueden ya utilizarlo nuevamente sin ningún problema en cuanto a temas de información esto es exactamente lo mismo que está en la página inicial ahora por qué les digo ya tenemos listo el catálogo por qué les digo que les va a servir como verán aquí en la parte ya lo voy a colocar acá aquí están viendo que el formato que yo he utilizado para ustedes para hacerles esta plantilla es el formato de una historia de Instagram así que una vez que ustedes hagan su catálogo también van a poder cumplir con el reto de la sesión anterior en caso de que no lo hayan hecho que es básicamente hacer sus historias destacadas les había comentado que quería que suban tres historias destacadas cada una cada una de las historias destacadas ya esto en modo de repaso tiene que tener una misión para algo se utiliza estas historias destacadas entonces dentro de una sola historia destacada yo voy a poner diferente contenido por ejemplo mi primera historia destacada va a ser de los productos que tengo a la venta entonces cuando yo descargue este archivo que hemos hecho hoy día lo que voy a hacer por ejemplo es tomar solo la parte de aquí ya línea de productos por ejemplo o nuestros productos entonces desde esta parte todo esto lo voy a subir y voy a poner en una bolita destacada que diga catálogo ya entonces voy a estar esta historia luego esta historia luego esta historia y lo voy a ir subiendo ya como historia regular y luego ya la pongo como destacada bien mi producto uno dos tres tal cual han visto que les mostré hace un momento como el instagram de scrapichocolates que tiene sus productos ahora como este catálogo está bastante completo también van a poder sacar otra historia destacada de aquí por ejemplo pueden poner una historia destacada que diga sobre nosotros ¿no? y colocan esta parte esto que hemos visto aquí bien esta página o sea esta imagen que están viendo aquí la van a poder descargar y ponerla directo a sus historias entonces recuerden traten de ser muy muy breves porque una historia de instagram no debería tener tanto texto debe ser directo y también puedo colocar esto ahí ya están mostrando su equipo así que esta historia como les comentaba se puede llamar equipo o se puede llamar sobre nosotros bien y colocan estas dos imágenes tanto esta de aquí la primera donde hablan de ustedes como marca y ya de sus miembros de equipo si son socios de cooperativas ya saben hacer un collage de fotos super sencillas donde se muestren a todos los socios no tiene que haber texto simplemente ponen nuestro socio bien recuerden modificar igual los colores de acuerdo a la paleta de colores que ustedes han seleccionado se me ocurre que otra historia destacada puede ser ya esta última parte por ejemplo mi procedimiento de compra ya con esto le indico al cliente como comprarme a través de instagram bien o puede ser tus números de contacto y puedes agregar otra otra página donde digan tus horarios de atención por ejemplo y días de atención y con eso ya van a tener la tarea de las caras y también la de esta que es completar este catálogo más fácil imposible está como plantilla así que solo tienen que colocar la imagen y reunir las fotos ya con esto yo cierro la sesión del día de hoy disculpen un poco la demora porque hemos comenzado un poco tarde por los problemas técnicos pero ya con esto culminamos hoy día si tienen alguna pregunta es momento de levantar las manos o hacer las preguntas por el chat gracias gracias Adela está excelente tu exposición revisando una otra vez podemos aprender y implementar el catálogo y este exacto que buscamos ya ahorita nos gustaría si alguien tiene preguntas por favor vamos a preguntar Alfredo Mesa extrañamos su voz repaso por favor Adela ya extrañamos tu voz genial buenas noches genial vamos bueno me pareció muy interesante el curso aparentemente parece súper fácil espero que sea así para continuar con las cooperativas donde estamos trabajando pero sí me gustaría que nos compartan tal vez el link para sí claro que sí el link va a ser compartidos así como en otras sesiones se les ha compartido una presentación aquí lo que se les va a compartir que es el material que he preparado para esta semana es el link con esto en caso por favor de que tuvieran algún inconveniente para completarlo o cambiar los colores y demás me comentan para poder ayudarlos igual Andrea mañana va a estar así que pueden intentar por ahí curioseando hoy día se los voy a mandar ahora finalizando la sesión y pueden ir explorando por ahí cómo ir modificando todo ya bien gracias ya y me gustaría Madeline Anco Anco correcto ha pedido Anco que ustedes aprovechan la consultoría de Andrea y de Kennedy cualquier pregunta por favor en chat preguntan para que nosotros ayudamos vamos a leer preguntas o si alguien quiere preguntar acá Cacao 900 Genaro tienes pregunta un mano levantado sí buenas noches Adela una consulta una vez elaborado este catálogo la presentación cuál es la forma correcta de presentarlo digamos en las redes sociales o en la web o a través de un link en caso de ser de Instagram o Facebook bien gracias Genaro por tu pregunta porque es algo que no he tocado en la sesión y mi pantalla todavía se está compartiendo así que ojo ojo para para el tema de lo que voy a mencionar ahora ya cuando yo tengo mi catálogo listo vamos a imaginar que ya esto está completado con todas las imágenes correspondientes ya completé acá mi información y demás una vez que yo tengo esto me voy a la parte superior derecha donde están el donde dice descargar le doy clic aquí y yo recomiendo descargarlo para Instagram bien como PNG que es una imagen de buena resolución y esto no quiere decir que no lo van a descargar como PDF también porque recuerden que mientras la información esté más disponible para el cliente mucho mejor así que yo voy a tomar de ejemplo un PDF en este caso yo lo que estoy usando aquí es una una versión pagada del Canva no sé si esta opción la tienen ustedes pero en caso de que no la tuvieran hay una página que yo uso mucho que se llama I love PDF que en caso de que ustedes lo que les deje es cambiar por ejemplo o descargar solo imágenes aquí en Canva luego ustedes entrando a esta página como les digo se llama I love PDF se les voy a compartir también el link pueden ir acá y unir por ejemplo ponen aquí unir PDF y acá van a ir a sus carpetas por ejemplo me voy a la parte de imágenes selecciono las imágenes que yo quiera subir y les voy a arrastrar hacia aquí ya acá es por un tema de formato pero ustedes van a poder hacerlo no se preocupen acá es un formato el formato en que tengo mis imágenes pero es la única forma y luego ponen una vez que ya han seleccionado los archivos van a poner en descargar y se les va a descargar como un PDF así que eso en caso de que la versión gratuita no tengan esta opción pero si la tienen van aquí de frente seleccionan PDF estándar y van a descargar yo voy a descargar aquí solo las páginas 1 y 2 porque quiero mostrarles como queda ya 1, 2 y 3 y le doy en descargar bien ahí ya ahorita se va a descargar mi archivo para que ustedes vean como queda y también la otra opción como les decía es descargar como PNG que es una imagen de alta resolución yo siempre le doy el tamaño máximo para evitar que se me distorsione mucho las imágenes y luego igual voy a hacer una simulación de las tres páginas acá ya se me va a descargar como imagen esto para el tema de historias destacadas que les había mencionado antes entonces le doy a descargar y ahí se me van a ir descargando las imágenes vamos a dar clic aquí que esto ya es mi PDF que se ha descargado y como verán ya está listo mi archivo esto yo lo voy a poder compartir a través de Facebook a través de Instagram lo voy a poder compartir en caso de que tenga Whatsapp y no tengo Whatsapp Business aún puedo usarlo a través de Whatsapp y voy enviando este PDF a mis clientes lo que yo recomiendo si ustedes quieren mostrarlo así como PDF así como ven acá es siempre colocarlo en un link de acceso gratuito bien no recomiendo que lo pasen como archivo porque a veces ustedes saben que los teléfonos los tenemos súper saturados entonces se supone que ustedes cuando estuvieron en la premaratón o si lo tienen ahorita ustedes tienen un Gmail o un correo asociado a su negocio a su nuevo perfil de Instagram en ese caso lo que yo voy a hacer es abrir yo estoy acá en mi cuenta y voy a irme a la parte de estos puntitos y le voy a dar clic en Drive bien yo estoy en Gmail aquí le doy clic en Drive y lo que voy a hacer es crear una carpeta bien yo voy a crear una carpeta en donde dice mi unidad pongo nuevo otra carpeta y en este caso le voy a poner por ejemplo catálogo 2021 bien y le doy en crear entonces voy a buscar la carpeta denme un segundo ya acá está mi carpeta ya lo ubiqué entonces en esta carpeta lo que yo voy a hacer es subir este link que se me descargó perdón este archivo PDF que se me descargó acá me voy a descargas y acá está bueno mi catálogo está nombrado así porque así lo nombré en Canva pero lo llevo hacia aquí y suelto el archivo acá y acá se va a ir cargando bien entonces como verán esto ha sido rápido ustedes tal vez le demore un poco porque obviamente yo he descargado solo dos páginas para el PDF pero como va a depender de la extensión de mi catálogo se puede volver un tanto pesado usen imágenes de buena resolución pero que no tengan una súper resolución para que no sea pesado al momento de descargar acá yo por ejemplo si quiero también puedo cambiarle el nombre lo que estoy haciendo es darle clic derecho encima del PDF y le pongo cambiar nombre entonces igual catálogo 2021 y por ejemplo no sé ya digamos que es el emprendimiento de Genaro y pongo 900 cacao ¿no? no le borren la extensión lo que dice .pdf porque si no se va a desconocer el archivo le pongo aceptar entonces ya está mi archivo nombrado como tal ¿y qué hago aquí? donde dice catálogo 2021 le doy clic a esta flechita y ustedes van a ver que dice por ejemplo compartir ¿bien? le dan clic en compartir perdón ya en compartir y acá lo que voy a poner es cambiar a cualquier persona con el enlace esta parte no la toquen porque pueden compartirla con tema de equipos con sus equipos personas que manejan también su correo pero si es para clientes vayan a esta parte cualquiera o cualquier persona con el enlace ¿qué recomiendo aquí? voy a denme un segundo que estoy modificando la pantalla del zoom ya estaba en esta parte bien cualquier persona con el con el con el link ustedes copiaron acá ponen copiar enlace y ya está si quieren cambiar la configuración ponen cambiar y en este caso la persona que tenga este link lo que va a hacer es lector o sea solo va a poder ver su catálogo no lo va a poder descargar ni comentar ni modificar como ustedes no quieren que nadie modifique su catálogo ni tampoco esta carpeta porque es de uso personal o de uso de la marca solo denle acceso como lector no den ni comentador ni editor solo lector bien y le ponen hecho entonces yo ya copié mi enlace bien como ya cuando yo lo subo el catálogo a Drive que es una plataforma que está en internet o sea no es un archivo que yo tenga está ya en internet yo por ejemplo si hago una pestaña diferente y copio el link le doy enter y ya se me abre acá el catálogo otra cosa que pueden hacer para que no se abra la carpeta como tal simplemente doy click al archivo voy a abrir acá y no doy compartir ahí sino desde aquí ven ya abrí el archivo pongo compartir acá en estos tres puntitos compartir y hacemos lo mismo que hemos hecho hace rato acá obtener el enlace y pongo cambiarlo copiar enlace igual es lector hecho y ya cierro vamos a hacer otra prueba acá es otro link le doy enter y se me abre de frente entonces ya no le van a compartir a sus clientes el digamos que este pdf que va a pesar va a ser pesado entonces le voy a compartir solo el link y con eso ya estamos ¿dónde le comparto este link? bien vamos a ir a nuestra plataforma de instagram acá puedo poner mi link bien aquí voy a acá no me permite pero lo pueden hacer desde el teléfono ponen editar perfil y ustedes en esta parte donde les permite ingresar un link van a colocar el link de su catálogo en caso de que ustedes quieran usar o ya estén usando esta herramienta que vimos en clases pasadas que se llama beacons o linktree pueden entrar yo acá estoy entrando y como verán acá ya no se ve pues el link que es súper grande y que dice drive por eso recomiendo usar estas plataformas entonces si yo pongo por ejemplo catálogo y le doy click ahí me va a arrojar a mi catálogo si le doy click a por ejemplo agendar un pedido igual el tema de instagram o por ejemplo esta nota de prensa como les dije linktree o beacons es para poner un link y que no se note el link como tal sino que se note más amigable como esto yo puedo colocar ahí a que es a lo que me refiero en caso de que estén usando ya esas plataformas y sepan manejarlas ya ven me arroja ya un link entonces en lugar de que diga diario1.p slash la guión magia guión o sea en lugar de que se vea eso en mi instagram lo único que yo veo es que dice nota de prensa de tal fecha la magia que viene del cacao entonces visualmente es más bonito se ve mejor así que sigo recomendando que usen esta herramienta igual en caso de que no la tengan no es ningún impedimento para que pongan el link aquí bien les va a salir un link súper largo eso sí pero pueden colocarlo ahí entonces ya son libres espero Genaro haber respondido a tu pregunta con esto recuerden uno colocarlo aquí opción dos colocarlo en plataformas como linktree o beacons que te permiten hacer lo que acabamos de ver hace un momento otra forma es compartir con sus clientes a través de Facebook pueden colocar este link en Facebook como si fuera un post cualquiera y se va a abrir ahí el catálogo que es lo que yo hice al inicio desde el año pasado o antepasado cuando comencé con el tema de los catálogos y me funcionó muy bien y también otra forma y ya la última es colocarlo como historia destacada entonces voy a abrir nuevamente mi carpeta les voy a compartir acá lo que yo veo cuando descarguen imágenes más de una imagen se les va a abrir así como un un archivo winrarzip o sea que quiere decir que es un archivo que comprime diferentes imágenes para que se baje de manera más rápida y pese menos el archivo lo único que tienen que hacer es posicionarse encima del ícono le doy clic derecho y voy a poner extraer aquí espero que se extraigan los archivos y ya están ven que ahí ya me salieron los archivos acá están mis imágenes entonces ¿qué voy a hacer luego cuando ya tengo mis imágenes? yo en este caso estoy desde acá desde la plataforma de del estoy desde la plataforma de mi computadora no me aparece el ícono para agregar una historia destacada pero ustedes en el el teléfono lo tienen bien voy a ver si es que me permite desde aquí ya no no me permite subir historias pero ustedes desde el teléfono lo van a poder hacer recuerden que Canva no solo está disponible para computadoras sino también para celular yo todo lo que ustedes ven acá lo voy haciendo desde el celular la gran mayoría de cosas solo cuando son archivos muy pesados como por ejemplo estos archivos que he editado desde un programa ya más profesional si los subo desde la computadora por el tema del peso y porque el archivo está aquí pero el resto son cosas que he modificado desde el teléfono así que lo he subido igual en Canva todas estas historias que ven acá las subí desde el teléfono y se suben en buena resolución entonces ¿qué van a hacer aquí? colocan así como yo he colocado van a crear una historia destacada que diga catálogo y en esta historia que dice catálogo voy a colocar todas mis imágenes todo todo lo que es es parte de mi catálogo ¿bien? todo entonces yo comienzo con estas imágenes que se ven ¿no? que dicen por ejemplo original o el nombre del producto la presentación y la foto siempre súper grande esto es tal cual la plantilla que les estoy dando solo que la imagen está arriba y el texto abajo pero es prácticamente lo mismo ¿bien? funciona bajo la misma premisa y bajo la misma idea imagen priorizada información que le dé al cliente lo que necesita saber muy puntual y siempre tratando de que se vea muy estético muy asociado a mi imagen de marca ¿bien? entonces pueden tomar esto de ejemplo como para guiarse como verán yo voy alternando algunas que tienen texto y si quiero ampliar ya por ejemplo esta imagen que es un chocolate para taza con menta que no tienen otras marcas lo que hago es mostrar cómo se ve ya preparado entonces es más provocativo también pueden hacer eso en su catálogo lo recomiendo bastante y con esto ya este estamos listos matan dos pájaros de un tiro como se dicen coloquialmente van a tener su tarea de la semana pasada que es las historias destacadas y también van a tener listo su catálogo para diferentes plataformas listo genial alguien más tiene preguntas vamos aprovechamos y conocemos todos los secretos de Scrap ya es una broma no tenemos secretos tenemos conocimientos y queremos compartir por favor alguien tiene más preguntas ejemplo Gary Mori donde están colgados las tareas por hacer y la forma de subirlo por favor Gary yo enviaba enlace en los grupos y acá en chat por favor copian a Yarit buenas noches me podrían enviar el link de Canva para el catálogo por favor yo supongo que quieren como una plantilla que pueden después llenar supongo así Yarit por favor puedes explicar porque yo acá tengo varias preguntas como estas hola buenas noches quería si me podían brindar el canvas que estaba utilizando la señorita para nosotros poder editarlo pero comentó que nos va a enviar en el transcurso cuando nos envían a hacer los retos ahorita que terminamos la sesión les voy a compartir el link a través de whatsapp todos estamos en el grupo verdad en caso de que no haya alguien por favor escriban en el chat para poder agregarlos pero creo que a estas alturas del curso ya todos estamos en el en el grupo de whatsapp así que ahí yo envío normalmente las sesiones ya como el resumen ya sea la presentación en este caso como les había comentado voy a compartirles el link de Canva que es la plantilla que he preparado para ustedes y lo van a poder utilizar perfecto sí y por favor quiero pedir a todos nosotros usamos plantillas es muy cómodo y en realidad nos va a ayudar obtener herramientas para negocio pero intentan poner sus propios colores su propia identidad sus propias ideas para ser más auténtico y para ser más diferenciados está bien para que al final no salimos igualitos como scrap porque si vamos a ser todos igualitos el mundo va a ser muy aburrido ya acá tenemos más preguntas Carlos Alberto nos dice también hay una aplicación que uso que se llama Nitro Pro Días lo buscan por YouTube y te baja el programa con las licencias instalaciones gracias Zosimo Uriela muchas gracias está clarito ahora por nuestra parte poner en práctica si Zosimo espero que en Whatsapp nos vas a enviar tus resultados Gary muy excelente explicación el link del Canva catálogo por favor ya el link del Canva del catálogo por favor ya nos va a enviar ahorita quiero que aclaramos si alguien no sabe qué es Mocap en el grupo yo también voy a enviar qué es Mocap Mocap es un diseño que demuestra a usted diseñador cuando termina su trabajo él te dice mira tu diseño va a aparecer así entonces nosotros pedimos por favor en sus redes sociales y en catálogos no cuelgan Mocap ¿por qué? porque Mocap es una maravilla es el máximo que debemos llegar pero no siempre podemos tener estos tipos de etiquetas estos tipos de bolsas correcto y al final cuando tu cliente ve este maravilla en catálogo por Instagram tiene una expectativa wow voy a tener un empaque me parece que acá casi un kilo qué grandote qué bonito de ejemplo de craft o de color blanco y al final me envían ejemplo otro color que no tiene nada a ver con etiqueta en mitad pegado no sé cómo entonces la cuestión es demostrar al cliente que en realidad él va a tener por este intenta no usar Mocap ya está bien para catálogo puede ser si es complicado elaborar fotos pero para sus redes sociales utilizan por favor fotografías reales no es complicado agarran su cámara por favor limpian el fondo ponen ejemplo una tela vamos a ver blanca blanca detrás blanca de adelante o en una mesa de madera detrás también algo madera intentan hacer un fondo un fondo sólido correcto y toman foto y usan esta para redes sociales o como en la mesa ustedes toman o como está en vitrina pero demuestran algo real ejemplo por este yo ejemplo siempre tengo crítica por la marca suya porque es suya correcto si no equivoco se llama porque la única cosa que vemos es el trabajo de diseñadores quiere decir que ellos venden mira cómo bien me hago el diseño pero no podemos ver cómo el chocolate en físico cómo aparece cuando se abre la tableta cómo está por adelante por detrás etcétera etcétera en este caso es muy complicado al final tomar la decisión y para que te desperte el gano entonces mejor no tener un producto perfecto pero un producto realístico acá es un ejemplo después que hace diseñador él solo por acá en unos programas pone el diseño y ya pero qué pasa que después vamos a tener todos los igualitos fondos igualitas ejemplo como acá vemos flores tazos y no tenemos ninguna diferenciación y como estoy diciendo tampoco no desperta la gana porque no es algo real ya más preguntas por favor link de campo catálogo por favor sí Carolina vamos a enviar entonces si no tenemos más preguntas vamos avanzamos con nuestras tareas debemos descargar Business WhatsApp si alguien tiene problemas comunican con Andrea o con Kennedy para este tenemos tutores y por favor aprovechan al máximo su tutoria Natali antes de antes de culminar con la sesión quería mostrarles algo yo todo el fin de semana trabajé y ya había trabajado antes con el tema de las retroalimentaciones voy a subir los resultados de las personas que han completado las tareas ya para personas que completen tareas pasadas voy a hacer la revisión definitivamente pero ya no les va a llegar el material tal cual está ahorita porque demanda tiempo entonces por eso hay plazos para presentar estas tareas de todas maneras se les va a hacer llegar una retroalimentación pero ya no tan trabajada como la de ahorita así que es importante que aprovechen siempre hacer las tareas a tiempo para que se beneficien lo que yo he preparado es una especie de presentación para las personas que cumplieron con estas tareas darme también el tiempo de revisar súper a detalle así como ellos han dado el tiempo de cumplir con el trabajo lo voy a subir a Facebook así como ellos han subido las tareas para que todos puedan beneficiarse del trabajo de sus compañeros y vean también tal vez los tips que se les ha dado a ellos para que los puedan usar a su beneficio se ve súper chiquito pero ya ellos cuando lo descarguen como PDF van a ver que lo que he puesto es bastante extenso a fin de que también se les pueda ayudar pues no entonces no todos han hecho todas las tareas pero de lo que han completado hasta el fin de semana yo voy a estar subiendo lo que he revisado ya a Facebook bien así que por ahí había a veces dudas de cómo se va a revisar la tarea ya está aquí lo que les lo que les estoy indicando genial un trabajo excelente siempre buscamos qué hacer para enamorar a nuestros clientes en nuestros perfiles así se llamamos ven y te enamoramos en nuestros perfiles y yo estoy enamorada en el trabajo que elabora Adela está genial entonces vamos tomamos una foto final por favor vamos tomamos una foto final Adela dejas compartir y tomamos una foto final y recuerden también seguir nuestras redes sociales de primera y única escuela marketing para cooperativas en sector agrícola en LATAM en SBA y también vamos a enviar un gran saludo por parte de fortalecimiento institucional de vida y recolto gracias a cual tenemos estos cursos y podemos aprender ya encendemos el foto por favor Miriam Carlos Gary acá veo Carolina ya por favor Café Blend Café Blend ya está echado en la cama así estudias vamos vamos no es muy lindo ver ustedes chicos estamos muy contentos muy contentos en próxima vez Café Blend por favor con una cerveza ya que bien ya entonces vamos tomamos una foto uno dos café 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 donde está acá uno dos tres Franco Amán ya y el foto final en próxima vez como estoy diciendo con una cerveza de que con cerveza de café ya estamos listos bonitos acá veo también Ginaro Carlos Alberto ya un abrazo vamos a seguir adelante se quedó un poco espero que en ese vea cruz recolto y debido son útiles para ustedes y que nosotros ustedes van crecer y ganar mucho más ya muchas gracias hasta luego un poco un poco que un poco Gracias.